Usted de manera reciente declaró que la han estado presionando para que despida al comandante Silvestre Armenta Ramírez, quien es pues el comisario de seguridad pública allá en Guaymas. ¿Quién la está presionando, alcaldesa? Mira, hay grupos de poder que están queriendo, pues cómo te diré, queriendo imponer su voluntad. Pero te voy a decir una cosa, el comandante Silvestre es una persona que tiene más de 30 años trabajando como policía y no tiene absolutamente ningún tipo de, pues ninguna tacha, ¿no? O sea, es una persona honesta, es una persona que no recibe dinero de nadie, recibe su sueldo ya, es una persona intachable a todas pruebas. Nadie, este, nadie dura esta situación. ¿Y qué sucede? Pues que mucha gente dice, no, pues hay que moverlo y moverlo y esto, precisamente porque quieren que vayan, que sucedan las cosas que antes venían pasando. Los recursos del Fortasex, sabemos que ya están por aplicarse o que ya se están aplicando. ¿Cuál sería el tema, cuáles serían las prioridades en este tema? Bueno, ahí te quiero decir que gracias a la visita que hicimos con el presidente de la República que instruyó al doctor Atonso Durazo que nos atendiera, pues inmediatamente llegaron aquí en Guaymas 98 elementos de la policía del gobierno federal. Y esto, pues, nos dio mucho gusto porque se trabaja de manera coordinada tanto con el Estado como con la Federación. A raíz de esto, se hicieron toda la tramitación y todo lo que hicimos nosotros. Logramos que el Fortasex se doblara. De 10 millones que estaba en la administración anterior, hoy tuvimos 20 millones de pesos, lo que nos permitió hacer una serie de propuestas para que mejoren las condiciones laborales de la policía. Y su actualización, los cursos ya iniciaron, ya están ahorita iniciando, están llegando las primeras administraciones de lo que es Fortasex. Entonces, me siento muy contenta por esto, ¿no? ¡Gracias!